El verano me sorprendió, el verano pronto llegó A una chica yo enloquecí, era un chico dulce y gentil El verano es una explosión que en la noche conduce al amor Bien, bien, está muy bien, dime más, dime más, ya pudiste besar Dime más, dime más, tienes mucho especial En el mar casé de amor, con la ola lo dejó En la vida yo lo salvé, como pude rescate Bajo el sol, algo empezó, y el amor de verano estalló Bien, muy bien, estamos bien, dime más, dime más, dime amor de verdad Dime más, dime más, si ella se resistió A la rambla, yo la invité Bien, muy lindo, cambiar junto a él Bajo el huele, ya sabe qué Me llevó, hasta las diez La amistad que un día empezó, al final de la... El sol terminó, dime más, dime más, pero sin intentar Dime más, dime más, lo que hay que soportar Suavemente, mi malos amor Huy decidida, lléguis sin ojo Tantemente, la luz de amor Me ha abrazado con tanto ardor, bajo el sol va creciendo el amor, que en la noche es pura pasión Dime más, dime más, va a cantar el reto, dime más, dime más, una vida tendrá El verano se terminó, amigos que damos los tontos, nos juramos de eterno amor ¿Qué será de ella hoy? La amistad que en verano empezó, bajo el sol ¿Qué será de ella hoy? La amistad que en la noche es pura pasión Dime más, dime más, dime más